Una intensa jornada de trabajo ha desarrollado en Santiago de Chile, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz. En la agenda se destaca el encuentro bilateral que se obtuvo con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en el centro de convención en riesgo, donde intercambiaron acerca de los proyectos de la CELAT, ahora que los dos países junto a Chile formarán parte de la Troika. Al concluir el encuentro, Raúl se refirió al estado de las relaciones de Cuba y Costa Rica. Han venido bachis, sin necesidad, pero sucedieron y ya no creemos que eso pase más. Nos hemos pasado a la relación de todos los puntos de vista, respetando nuestras cuestiones internas de cada país y fomentando todo lo que sea posible a la relación cultural, económica, comercial, de todo tipo. El presidente cubano llegó también hasta el Palacio de la Moneda, donde los jefes de delegaciones participaron en la foto oficial del evento. En ese histórico lugar, Raúl visitó el despacho de Salvador Allende, acompañado del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros dirigentes de la República Bolivariana y Cuba. Desde Santiago de Chile, Talía González y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.